Hola, mi nombre es Juliana Jiménez, hago parte del equipo del Programa de Comunicación Social Periodismo del Poli. Soy bogotana, tengo 42 años, me gusta ver películas, series y leer. Estudié literatura en la Universidad Javeriana e hice una maestría en comunicación. Tengo amplia experiencia coordinando proyectos culturales y en el ámbito educativo. Hice parte del desarrollo de la política de patrimonio bibliográfico y documental en cabeza de la Biblioteca Nacional de Colombia. También lideré la línea de lectura, escritura y oralidad en BibloRed, la red de bibliotecas distritales de Bogotá. Desde hace cinco años hago parte del equipo del Poli como docente e investigadora en las líneas de lectura, escritura y de cultura audiovisual. Actualmente también lidero CELEO, el Centro de Lectura, Escritura, Oralidad y lidero el Semillero Postruptivos, el cual tiene como propósito desarrollar contenidos digitales que den cuenta de experiencias de lectura. Si quieren conocer acerca de mi trabajo junto con otros docentes y estudiantes, los invito a seguir en las cuentas de Instagram arroba celeo guión al piso poli y arroba postruptivos.